El juego entre Cruz Azul y Pachuca no se podría realizar en la Ciudad de México, después de que exista la Declaratoria de Emergencia de No Eventos Deportivos en la Ciudad. Horacio de la Vega, director general del Instituto del Deporte, dio a conocer esta información durante el pasado 19 de septiembre, después de los desastres que provocó el sismo de 7.1 grados. De la Vega enfatizó que no se podrían realizar eventos deportivos, musicales y culturales que estuvieran coordinados con el Gobierno de la Ciudad de México. Por tal motivo, el juego entre Celestes y Tuzo sería pospuesto o se podría buscar una sede alterna para que se realice el partido de mitad de semana.